Nuestro primer invitado de la mañana es Otto Sonnenholzner, fue vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno. Ahí está en pantalla, bienvenido, una buena mañana, gracias por atender esta invitación. Buen día, gracias por su invitación, a sus órdenes. Es un gusto. Este gobierno que comienza hoy a partir de las 10 de la mañana tendrá 18 meses, el gobierno de Anén Oboa, para de alguna manera impactar en la vida de los ecuatorianos, para de alguna manera atender una necesidad prioritaria que en este momento tiene la sociedad ecuatoriana, que es el tema de seguridad. ¿Cómo debe ser, a su juicio, el arranque de este nuevo gobierno en Ecuador? Bueno, evidentemente todo nuevo comienzo representa alguna forma de esperanza. La situación del Ecuador es muy grave, muy crítica, no solo en materia de seguridad, que ustedes ya lo comentaban, lo relataban un poco previo a esta entrevista, sino también en materia económica y en materia social. Y es una triple crisis grave. El Ecuador, si se quiere, en lo económico, en lo social, nunca terminó de levantar cabeza después de la pandemia. A eso se le sumó un desmejoramiento, un deterioro de las cifras de seguridad inédito en la historia del país. Las muertes violentas se han quintuplicado, por lo menos. Entonces, ese es el escenario, ¿no? Sin recursos, además, a nivel fiscal, con decisiones recientes en la política. Una consulta popular que está en donde se votó por no explotar el petróleo en el Yasuní. Esos son 50.000 barriles menos de producción petrolera, 10% de la producción petrolera. Un impacto de unos 400 millones de dólares menos en ingresos fiscales. Un impacto en una reducción de un impuesto también, por una resolución de la Corte Constitucional, el impuesto de salida de divisas, que tiene otros 400 millones de dólares de menos ingresos para el fisco. Es decir, hay una situación fiscal deteriorada, una necesidad de recursos importante, una emergencia de seguridad muy grave. Con eso se encuentra el nuevo gobierno. Además de lo que acabamos de decir, ese periodo tan corto, ¿qué tan preocupante puede ser para el Ecuador que podríamos tener o vayamos a tener un presidente candidato? Porque seguramente Daniel Novoa va a pensar en una reelección en el 2025. No, no. Sí, ya lo ha anunciado, digamos, es legítimo, es su derecho. El problema es que ese tipo de situaciones suelen postergar la toma de decisiones importantes por considerarlas a veces contrarias a sus intereses electorales. Ejemplo, el Ecuador necesita en este momento un financiamiento, solo para terminar el año, de alrededor del 5% del PIB. ¿Ya? Algo menos de 5 mil millones de dólares. En ese sentido, para obtener ese financiamiento hay que tomar decisiones económicas, que podría ir por el lado de reducir el gasto, que es impopular en el sector público siempre, o aumentar ingresos, que también es impopular porque implicaría hablar de reformas tributarias para aumentar recaudación. Nadie que está buscando una reelección va a hacerlo. Sin embargo, si no lo haces, yo veo difícil que te presten el dinero. Entonces, creo que la reelección debe de ser más bien el fruto de una buena gestión y no un propósito per se, y que cuando uno está al frente de un país no debe de priorizar sus planes políticos personales, sino más bien la toma de decisiones urgentes que el país demanda para no solo tener una salida financiera. Y cuando le hablo de que se necesitan recursos para cerrar el año, me refiero a la necesidad para pagar salarios. El gobierno saliente está dejando en caja algo menos de 300 millones de dólares y solo en diciembre, para pagar sueldos, se necesitan 1.800 millones de dólares. No sé si me explico. Entonces, solo para pasar el año hay que tomar decisiones para conseguir financiamiento que pueden ser contrarias a los intereses electorales. Entonces, uno está para servir al país, no un proyecto electoral. Ahora, señor Otto, ¿cómo avizora la relación de Novoa y la Asamblea Nacional, donde no tienen mayoría? Mire, él ha hecho un acuerdo que fue algo similar a lo que quiso hacer en algún momento el presidente Lazo cuando arrancó un acuerdo con la mayor fuerza política en la Asamblea, que es el socialismo del siglo XXI, el correísmo, y con el Partido Social Cristiano. Bueno, han electo autoridades en la Asamblea, me refiero a las nominaciones internas, comisiones, presidentes, con más de 100 votos y casi con la totalidad de los votos a la gran mayoría de ellos, incluido el nuevo presidente. Pero a mí lo que me queda debiendo de ese acuerdo, y más bien me deja un sabor a pacto, es que no queda claro qué va más allá de la elección de autoridades legislativas, en qué lo van a apoyar, en qué realmente van a permitir que su agenda de gobierno salga adelante a nivel legislativo. En eso, a mi parecer, a mi gusto, no ha existido claridad, y eso ha sembrado un montón de dudas, sobre todo de que este esfuerzo de unidad, que puede ser vendido muy bien como un esfuerzo de dejar de dividirnos por ideologías, unirnos por objetivos, sea más bien obtengo un trasfondo de impunidad por los intereses develados ya por el socialismo del siglo XXI, de tumbar a la Fiscal General de la Nación, de buscar amnistías para algunos de sus líderes, etc. Entonces, cuidado a nombre de la unidad, se está abriendo el camino a la impunidad, eso sería muy grave, sería muy dañino para la institucionalidad del Ecuador, y yo siempre he dicho que hay que buscar la unidad, pero si es a cambio de la impunidad no vale la pena, demasiado alto el costo. No, y señor Otto, el correísmo tiene todavía una fuerza bastante amplia en la Asamblea, tiene peso, aunque no tenga mayorías, pero tiene peso ahí, hablemos de qué tanto le va a pesar esa sombra del expresidente prófugo de la justicia en Bélgica, Rafael Correa, y de todo su movimiento a Daniel Novoa, porque de todas maneras el correísmo ya sabemos cómo opera y cómo funciona, y ese tipo de corriente política, cómo opera en la región. Mire, yo ya los he sufrido en carne propia, cuando los gobiernos no están alineados con su agenda, hay desestabilización, hay caos, ellos han manifestado varias veces sus intenciones de venganza e impunidad, el presidente Novoa optó por ese camino, no era su única opción, pudo haber hecho mayoría con los demás grupos, él optó por ese camino, pareciera más fácil, insisto, mientras no exista claridad en qué han acordado, yo desconozco los pormenores de ese acuerdo, creo que debieron haber sido públicos, mientras no exista claridad, realmente queda como una sensación de que está en juego la impunidad, y eso sería penoso, sería lamentable, porque mucho esfuerzo y mucho ha costado, y no solo en el caso del correísmo, sino en general que existe una justicia que actúe principalmente en casos de corrupción. Ahora, ¿hasta qué punto se va a sostener eso? Porque además había el compromiso de la candidata del correísmo desde que reconoció su derrota ante Daniel Novoa de acompañar al nuevo gobierno, a pesar de las diferencias ideológicas, en propuestas que fueran en favor de los ecuatorianos, no tendría nada de raro que hayan llegado a acuerdos en favor precisamente de las necesidades del pueblo del Ecuador. Sí, el tema es que todos los políticos dicen lo mismo, y nadie dice cómo, es decir, todos estamos de acuerdo en que hay que combatir la inseguridad, todos estamos de acuerdo en que hay que reactivar la economía, en que hay que generar empleo, en que hay que mejorar los indicadores sociales de desnutrición, de educación, de atención sanitaria, ¿quién no va a estar de acuerdo en eso? ¿Me explico? Entonces esos objetivos deberían de unirlo. En el cómo es que no se ponen de acuerdo y empiezan las diferencias. Por ejemplo, el correísmo cuando gobernó tuvo como política de seguridad la flexibilización de los controles migratorios, la eliminación del requisito de récord policial, la ciudadanía universal, que era el libre acceso al Ecuador sin ningún tipo de restricción a todo tipo de nacionalidad y ciudadanos. Y eso suena muy bien líricamente, suena muy bien para escribir un poema si usted quiere, pero la realidad triste es que desgraciadamente la consecuencia de eso fue la instalación de mafias de todo tipo y de toda nacionalidad, que no nombro por respeto a esos países, porque después también se generaliza, pero hay mafias sobre todo de Europa del Este, acá establecidas, que no existían, que encontraron en el Ecuador facilidades migratorias y que hoy tienen al Ecuador sumido a una situación que para nosotros era desconocida. Aquí el secuestro era un delito marginal casi inexistente, hoy es pan de cada día. La extorsión, que acá le llaman vacuna, era un delito marginal casi inexistente, hoy es pan de cada día. Los homicidios pasaron de menos de 6 cada 100.000 habitantes a más de 25. Entonces, la pregunta es cómo resolvemos. Yo creo que esto hay que resolverlo con firmeza, con un control penitenciario fuerte, con un sistema judicial que no permita la impunidad, con una policía bien equipada. Pero hay quienes creen que esto se resuelve flexibilizando los controles fronterizos. Yo no creo en eso. Entonces, en el cómo es que no se ponen de acuerdo. Y cuando uno llega a ese tipo de acuerdos en la Asamblea Nacional, o cuando uno hace ese tipo de denunciados, como el que ha hecho la señora González, al que usted se refiere, eso solo funciona si se acuerda el cómo, si no quedan solo en declaraciones bonitas. El narcotráfico enquistado no solamente en Ecuador, sino en otros países de la región. Muchas gracias, Soto Sonensholzner, vicepresidente de Ecuador, durante el gobierno de Lenín Moreno, y además fue candidato presidencial. Gracias por acompañarnos en la mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día. Gracias por la invitación. ¡Bien! ¡Bien! Gracias.